¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad, en el segundo capítulo de nuestro programa, vamos a tener a una banda excepcional, una banda maravillosa, realmente impresionante el trabajo que ha logrado durante estos cinco años esta banda de la comuna de la ciudad de Angol, nuestra comuna vecina de Angol. Tenemos a Gonzalo Castro, que es el vocalista, a Pablo Fuica, el guitarrista y a Marcos Mellado, vientista de esta tremenda banda angolina. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en este segundo capítulo de Talento Joven a Siete Días de Lluvia. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, ya podemos ver a los muchachos que están junto a nosotros acá en los estudios de Canal 8. ¿Cómo están, chiquillos? Súper bien. Muchas gracias por aceptar la invitación de parte de Canal 8 para poder tenerlos el día de hoy acá y compartir un poquito este rato con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cómo surge, muchachos, la idea de formar esta banda Siete Días de Lluvia? Muy buenos días, buenas tardes ya a todos y gracias por la invitación, especialmente a ti, Edu. No, de qué, no te preocupes. La idea Siete Días de Lluvia nace en el verano del 2015, ¿verdad? Es un proyecto que se formó cuando conocimos con Pablo y con varios integrantes más. De primera instancia éramos poder sacar canciones que nosotros teníamos ya compuestas, ¿verdad? Y hacerlos en formato banda, porque estaban en pista, en rap clásico y hacerlos en formato banda. Empezamos cinco integrantes, si no me equivoco. Y ahí después ya pasó el tiempo y nos gustaba mucho tocar y la onda de la banda, así que empezamos a sacar material luego, a sacar tocatas luego. Todo fue como muy rápido y ya en diciembre de ese mismo año ya sacamos nuestro primer EP, que tuvo bastante impacto dentro de nuestra comunidad, en nuestros amigos y también en la ciudad. Claro. ¿Cuál es el verano? Ese verano del 2015 hubo mucha ubicación cultural en Angol. Yo creo que como pocas veces se había visto, estaban agrupaciones de tambores afro, de danza, de afrocolombianos, grupos de rock, metal. Todo estaba así como en un proceso como de llegar a un peak, marcando así un peak cultural de ubicación y actividad cultural. Y ahí fue como de alguna forma también yo llegué en septiembre del 2014 de vuelta a vivir a Angol. Yo soy angolino nacido y criado, pero me fui durante muchos años. Y bueno, también habían otras personas que estaban retornando y había mucha actividad. Estaba la actividad del estudio de grabación del centro cultural también, donde se estaban forjando mucho. ¿El estudio de Nahuel Buta? El estudio de Nahuel Buta, sí. El estudio de Nahuel Buta. Y fue así como la misma corriente del rap que venía con un gran desarrollo también. Tiene una gran cantidad de álbumes de distintos artistas. Hay varias clicas y grupos históricos ya del rap angolino. Entonces todo eso de alguna forma confluyó y como que la banda de alguna forma resumió porque teníamos justamente gente del jazz, gente que venía de bandas de colegios, de distintas índoles. Y teníamos gente del rap, gente del rock, gente que aportaba en aspecto de producción. Y fue así como nació el primer disco, rápido. Claro. Bueno, le contamos a la gente también que está en casa viendo este programa que Pablo es el productor también de esta tremenda agrupación. Lo que iba a preguntar es precisamente algo que va por ese sentido. Siete Días de Lluvia, ¿en qué estilos incursiona? Y finalmente es el estilo, es rap, ¿cierto? Es rap, ¿cierto? Tiene un poco de funk por lo que he escuchado. ¿Qué más se puede encontrar la gente de acuerdo a estilos musicales? Es que ese es como el núcleo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que era el rap ya más que nada por el tema de la lírica. Claro. Porque todo nace en base a ser un formato banda de lo que eran principalmente los temas que componía samba. Cada tema tiene una historia de muchos años más atrás, ¿cachai? Claro. Es su primera instancia. El primer disco es todo así. Lo primero es como un sonido más under, ¿cachai? Como entre under y rapero, o sea, y rockero, perdón. Y el segundo ya tiene como una fusión latinoamericana bastante más notoria, así con los músicos que se invitaron a grabar y todo. Y así como han pasado en la composición de los temas y las etapas como ha sido siempre distinto, nunca se ha grabado de la misma forma que lo anterior. Permite que cada vez vayamos sacando un sonido ya sea más electrónico o más rústico, acústico. Claro. Como algunas presentaciones que hemos tenido que hacer adaptando a algunos formatos que nos ha dado esa oportunidad de movernos como en un ambiente un tanto más versátil. Genial. La banda sí se enmarca en el estilo que como que autodefinimos. En un momento también nos hicimos esa pregunta. ¿Qué estilo es? Entonces como que lo resumimos. Es como es rap soul. Rap soul. Es rap soul porque tiene funk, tiene elementos del soul. Pero el soul es como un género un poquito más amplio. Claro, un poco más suave también que el hip hop en sí. Claro. El hip hop se mantiene, digamos, el rap se mantiene con la lírica y con el rapeo, digamos. Y en la base hemos ido innovando. Tenemos elementos del jazz, del folklore, del rock y del soul. Lo importante igual para agregar la fusión también que hemos ido experimentando, como decían aquí los chiquillos, en base al tiempo también y las mismas experiencias personales de cada uno. Y el crecimiento se ha notado como la experimentación y la evolución de la banda. Un formato más digital y un poco más chill out, ¿verdad? Más love y algo más relajado que otros discos. Me ha evolucionado por varios discos y varias etapas que hemos tenido también. Claro. Hemos grabado, por ejemplo, el primer disco lo grabamos todos juntos al mismo tiempo tocando. Claro. Hicimos toma tras toma tras toma hasta que salía satisfactorio y pasábamos al siguiente. De hecho, se quedaron dos temas fuera de ese primer disco. Grabamos siete en realidad. Finalmente sacamos cinco temas. Y después el segundo disco se grabó casi parte por parte, haciendo muchos fest y muchas participaciones de artistas invitados, ya sean vocalistas e instrumentistas también. Y el de ahora es como que estamos haciendo... Bueno, después grabamos con La Vitrola, que ese es como nuestro tercer disco. Lo publicamos en Spotify y todo. Pero el tercero de estudio es el que estamos haciendo ahora. Y el de ahora es como hecho en pandemia. Entonces, cada uno se ha grabado su parte en su casa. Estamos reuniendo el material. Nos reunimos lo menos posible. Entonces, como que cada uno se produjo su parte. Entonces, ya estamos experimentando nuevamente yendo por un camino diferente. Excelente, muchachos. Bueno, es de admirar a la gente. Yo le cuento en la casa que yo a Zamba, a Gonzalo lo conozco desde hace muchos años. Yo también estoy introducido en el mundo del hip hop acá en la zona. Y es realmente impresionante cómo él se adapta a los distintos estilos musicales a los que ustedes han ido incursionando. Bueno, hablemos del disco En Pie de Guerra, que fue el disco que lo llevó finalmente a consolidarse como banda. ¿Quién me puede contar, chicos, algunos los detalles de esa producción? Claro, como contaba Pablo, los detalles son bien interesantes porque si bien había harta energía y harta ansiedad de poder mezclar algo y era una banda nueva, en Angol nunca se había visto algo así como alguien que hiciera un formato de rap banda. Era como algo nuevo, alguna experimentación, claro. Pero así como formalmente, no había que yo conozca. Pero fue bonito. En Estudio de una Golbuta, ahí nos centramos. Fue nuestro hogar, por decirlo ahí, que nos acogió. El templo que nos acogió por un tiempo. Claro, el templo de construcción. Y ahí lo grabamos en varias... Bueno, lo ensayamos varias veces. Ahí salió el nombre de Siete Días de Lluvia. Y lo grabamos así en varias tomas, como decía Pablo, ¿verdad? Batería, bajo, DJ, voz, trompeta. ¿Una vez trabajando el disco, nació el nombre de la banda o ya lo tenían más o menos pensado? No, nos presentamos un par de veces incluso como zamba más banda. Porque sabíamos que no era el nombre definitivo, pero ya estábamos tocando. Y había un formato extraño igual, como con pista y un jembe. Sí, dimos la lata varias veces. Dimos la cacha varias veces en algunas tocatas, llevando nuestros tambores, porque no teníamos... Bueno, teníamos nuestros instrumentos. Ya habíamos salido como de esa etapa tan precaria, pero de todas maneras no definíamos el estilo de la banda. Así es, esa era la cuestión. Entonces tocábamos... Como el primer disco son casi todos temas como reciclados, reversionados temas del zamba, de sus discos anteriores. Y todavía no encontrábamos el norte, no sabíamos bien cómo sonar. Hasta que cuando ya apareció la guitarra eléctrica, ya con distorsión y la batería, ya dijimos, ya le vamos a dar como un marco rockero y más los scratches que le da siempre el entorno rapero. Entonces, y los bronces. Y los bronces, eso también era novedoso para el tipo de formato que estábamos buscando. Pero teníamos un buen elemento que era Edgar, que es Edgar Navarón. Edgar Bajo Cero, ha tenido muchos nombres. Que siempre hacía dupla con zamba. Entonces, fueron los primer par de vocalistas que tuvo la banda. Ah, comenzaron con dos vocalistas. Sí, empezamos, claro. Yo era la primera voz y el Edgar hacía los coros y tocaba trompeta, que era otra ventaja que teníamos. Y nosotros con Edgar ya llevábamos años recorriendo el sur de Chile y tocando en diferentes lados. Ese era mi compañero que siempre salíamos de mil batallas. Hablemos un poco de los recorridos que ustedes realizaron con este EP, finalmente fue, ¿cierto? Fue un EP llamado En Pie de Guerra. Tuvimos la oportunidad en algún momento de tenerlo acá en la Comuna de los Sauces, pero lamentablemente no se pudo concretar. ¿En qué lugares de la Araucanía y de Chile pudieron tocar dicho trabajo musical? Ahí salió una gira de En Pie de Guerra. Salió varias fechas, desde Santiago hasta... Teníamos fechas hasta Antemuco. Pasábamos por varios, pero esa gira tuvo un problema y íbamos en la mitad como de la gira y un compañero, el baterista que teníamos, Pancho Tebas Curse, accidentó. Entonces tuvimos que dejarla como ahí media stand-by. Hicimos como varias fechas y después tuvimos que suspender porque tuvo un problema bastante largo. Nunca se retomó. Claro, pero esa gira estaba re buena porque íbamos a tocar a Santiago por primera vez, ¿verdad? Con toda la logística que significa. Íbamos a tocar dos veces en Casa de Salud, lo cual logramos concretar una, ¿verdad? Después en Temuco había una y creo que en Valdivia, si no me equivoco. Concepción, si no estoy equivocado. En Concepción, Clarita, Casa de Salud. Casa de Salud, Concepción. Después como que la redujimos, porque era bastante extensa, se canceló la gira por el problema, pero bueno, ahondar quizás en el punto de los lugares donde sí tocamos, en Concepción hemos tocado un montón de veces. Sí. En Casa de Salud, que no sé si lo conocen, es una casa de conciertos, pero debe ser lo más top que hay en Chile. Tiene varios salones, son como varios locales, en un solo local es un local muy extenso y multidisciplinario, tienen productora, canal, radio, discos, tienen de todo. Sí, yo todo. Tienen sello discográfico y en el salón principal hemos tocado tres veces. Una de ellas fue icónica cuando tocamos con portavoz. ¡Mierda! ¿Y la sicaria? Sí, la sicaria. La sicaria. ¿Lo encontramos ahí? Yo vi en algún flyer por ahí, si mal no recuerdo, en Temuco, con Cultura Profética, ¿se dio eso finalmente o no? También se canceló. Antefes. Se canceló. Antefes. También se canceló. También se canceló. Por un problema de logística de ella, era un gran festival de Antefes, venía con Juana, Dref Kila, Cultura Profética, La Mosca. Ya. Y de ahí se dio la oportunidad que nos contactaron y vamos, vamos, vamos. Y después, lamentablemente, no se concretó eso por temas de la organización y se canceló. Lamentablemente. Pero en Temuco... Pero con Andy Portavoz se dio, estuvo genial, me imagino, Andy, uno de los mejores del rap acá en Chile. Fue una sorpresa eso para nosotros y para la gente que estaba ahí porque lo conocimos así como en onda de... Estaba de público. Estaba de público. ¿cómo estás? Y bla, bla, conversando y te animás a tirar una rima en tal tema para cerrar y estábamos con la sicara igual. Y sí, claro que sí, y ahí en medio yo lo presenté y la gente fue como... Ah, bueno. Ah, fue algo totalmente fortuito. Sí, fue un encuentro así. Fortuito. Sí, fue fortuito. Lo que pasa es que igual dan ganas de subirse porque, hay que decirlo, la banda estaba tocando cañón. Así fue... Bueno, claro, me imagino que sí. Habíamos probado la tarde. Bueno, como siempre, Pedrito Antivillay que es el sonidista residente de Casa Salud que es un súper crack. Entonces, ahí uno suena y tienen un despliegue impresionante. Ellos tienen todo lo mejor. Tienen la mejor batería, los mejores amplificadores. Tú podías elegir el amplificador que tú quieras de la guitarra. Tienen bassline, sí. Tienen distintas baterías de distintas marcas. Genial. Y sumando a eso fuimos en formato full porque también llevamos percusiones como... Sí, verdad, varias veces. Conga. Acompañó el Panchote Bascur. Íbamos también con DJ Dramastrales. Dramastrales. Hemos ido con más trompetistas, con menos trompetistas en formato chico, grande. En Temuco igual hemos tocado en el teatro, o sea, en el gimnasio Higgins. Ya. En algunos eventos grandes, grandes, grandes. El centenario del natalicio de Vileta Parra. Olímpico igual. Día de la Música tocamos en Angol y en Temuco. Digamos, en la provincial y en la celebración regional también. Bueno. Sí, y bueno, esos han sido nuestros más grandes hitos yo creo. La gente que desea contratarlo, ustedes para algún evento, algún show, se comunica contigo finalmente, ¿cierto? O con Zamba. O con Zamba. en redes sociales o al correo 7diasdelluvia arroba gmail.com o nuestras redes sociales son todas 7diasdelluvia entonces ahí nos pueden hablar nomás y nosotros coordinamos. Aprovechando esto, contémosle a la gente las plataformas digitales que tiene 7diasdelluvia podemos escucharlo en Spotify. Tenemos nuestros tres actuales discos en Spotify todo bajo el nombre 7diasdelluvia si tal cual. Tenemos Instagram 7diasdelluvia igual Twitter igual 7diasdelluvia Facebook y canal de YouTube todos 7diasdelluvia si tal cual y juntino. El canal está bastante nutrido y obviamente el perfil de Spotify también está completo. Claro, súper simple entonces para usted que está en la casa quiere en este momento revisar la música de 7diasdelluvia entonces tome su teléfono vaya a su computadora y revise a esta tremenda banda de la ciudad de Angol. Bueno muchachos después del fuerte trabajo que han realizado como banda es de conocimiento general que luego de lanzar en Pie de Guerra fueron nominados ustedes a los premios Pulsar en dos categorías que fueron Artista Revelación y Mejor Artista de la Música Urbana les cuento a toda la gente que está viendo en este momento. Cuéntenos muchachos un poco más de esta tremenda experiencia. Sí, fue una experiencia bastante sorpresiva y muy muy llamativa igual para nuestra comunidad verdad y todo nuestro entorno porque nosotros dijimos postulemos a los Pulsar como se había en una de esas y después nos llevamos la sorpresa que salimos en dos categorías afortunadamente que íbamos postulando como mejor disco de música urbana y también como mejor Artista Revelación porque nosotros llevamos menos de un año tocando y ya teníamos ese entre comillas apremio verdad por decirlo así o reconocimiento verdad a nuestra trayectoria porque si bien era un trabajo nuevo pero todos nosotros ya veníamos con una carrera musical de años atrás en diferentes ámbitos y diferentes culturas también hay chiquillos que han salido por el país pero evidentemente lo rápido que ha sido todo esto es un logro tremendo fue increíble lo pasamos re bien y fue muy muy grato para nosotros viajaron ustedes a Santiago ¿cierto? no, no, no nos alcanzamos porque los premios Pulsar los que viajan son los últimos cinco que quedan nosotros fuimos nominados pero nos quedamos en la final ah ya perfecto pero bueno pero ya estar ahí estar dentro de este grande nombre ¿cierto? exactamente ya se difunde son precedentes justamente si el primer año fue así esperemos que con el paso de los años ya se logre ganar ¿cierto? esa es la idea claro, claro no fue la única tampoco la única nominación no, no, no ahí vamos a ir hablando un poco más adelante de eso porque bueno bastantes sorpresas tiene esta tremenda agrupación angolina muchachos bueno nos vamos a separar unos instantes vamos a ir a un pequeño documental de dos minutos no es documental perdón pero es un archivo que está en 13c en canal 13 que ellos vinieron a través del programa La Vitrola ¿verdad? y se contactaron con los chicos de Siete Días de Lluvia e hicieron varios trabajos así que usted en 13c también puede buscar a Siete Días de Lluvia y va a encontrar este trabajo musical vamos a ver ese avance y bueno muchachos queremos agradecer también a la señora Pamela Albornoz que nos aportó con la hidratación para los muchachos al baratillo muchas gracias señora Pamela por apoyar acá a los muchachos con el tenis de la garganta porque más adelante vamos a tenerlos cantando en vivo vamos al corte y ya volvemos bueno la banda Siete Días de Lluvia es una banda 100% angolina se formó el verano del 2015 en el mismo año 2015 en diciembre lanzamos nuestro primer disco en formato EP que es una un formato un disco corto cinco canciones que las grabamos en el estudio en Agualbuta al Centro Cultural de Angol es una banda Siete Días de Lluvia que ha tomado su nombre de una leyenda local que habla de la necesidad de limpiarse cada cierto tiempo del odio y generar espacios de encuentro nos tiene un poco acongojados digamos la problemática que vivimos día a día acá en Guamapu en Araucanía y bueno nosotros pretendemos aportar a este este lavado digamos esta limpieza de cuerpo de alma de mente sobre todo y mirar hacia adelante una mirada positiva bueno actualmente nuestra banda Siete Días de Lluvia estamos terminando nuestro segundo disco Luchemos Juntos así que para nosotros es algo muy importante porque representa como el crecimiento de nuestra banda a diferencia del primer disco que eran como canciones que yo ya tenía y que se transformaron de la pista a formato banda ahora tiene influencia súper latinoamericana Quena Charango Zampoña y las letras han ido como un poco más urbanizando al contexto social que estamos viviendo trabajar como banda lo que es el sentido de la palabra que nos entrega nuestro propio Guelmapu aquí en Angol tratar de juntar niños que nos acompañen más adelante hacer algo en conjunto con otras bandas no sé tratar de sacar algún proyecto grande como poder hacer una gira con distintas bandas de la misma como un Angol o alrededores y hacer algo fuerte que impacte a la gente bueno muchachos ese fue el archivo de Canal 13 de Cultura Canal 13 donde logramos apreciar a Pablo y a Zamba que dieron sus declaraciones con respecto a todo lo que fue el inicio y como se creó también un poco la idea de 7 días de lluvia vamos a continuar con esta entrevista es un privilegio muchachos les reitero tenerlos acá muchas gracias nuevamente por poder estar junto a nosotros junto a Canal 8 Los Sauces TV acá en nuestra comuna en 2016 fueron elegidos la banda más recomendada de la Araucanía miren que genial según el programa de gobierno ponle oreja a la música nacional del Consejo Nacional de Cultura y las Artes será este este programa contémosle a la gente cómo se sintieron ustedes al ser la banda más recomendada acá en la Araucanía que también es un logro bastante importante sí mira a mí me gustó bastante ese reconocimiento lo encuentro súper valioso porque también nace del gusto que tiene la gente por lo que tú haces la gente de la zona entonces tenía también un gustito especial en ese sentido nosotros habíamos estado rodando por la zona con nuestro disquito en mejores y en peores formatos como te contaba adelante pero siempre ahí sacando bueno como teníamos también canciones propias uno va con cierto aplomo también a los lugares con cierta seguridad independiente del formato que tenga nosotros estuvimos pista y guitarra pista y tambor guitarra y tambor en múltiples formatos pero estuvimos girando por la zona y bueno yo pienso que eso fue también un reconocimiento a ese a ese apañe que le pusimos durante esos primeros meses de actividad y fue bonito porque además salió una publicación física una publicación como un librillo así como un librillo así de de color amarillo del consejo de la cultura en donde vienen las mejores se suponen las bandas que más recomienda la gente que más gusta la gente escuchar las más influyentes votación popular votación vía online se metía alguna página la gente y podía votar ¿cierto? crearon un sitio y una interfase ahí para votar y si salimos primero el segundo salió Canidro y el cuarto Karamazov y así otros varios ¿de Angol también? no, de Temuco ah, claro la tarea porque estas votaciones eran regionales entonces finalmente salió esta publicación más un sitio web que está activo hasta el día de hoy solamente dedicado a eso porque no se volvió a hacer claro un programa digamos como de análisis de la música nacional y el impacto que tenían algunas bandas locales en sus propias comunidades era como ese el análisis claro bueno también mencionar que Canitro y Karamazov son unos exponentes tremendos también de acá en la zona siempre muy activos claro bueno pero en esta ocasión número uno siete días de lluvia y así fue y más ni menos son buenos para nombrar a otros a otros si no no hay problema claro bueno número cinco hablemos del disco Luchemos Juntos Luchemos Juntos ¿verdad? y del mensaje que quieren entregar ustedes con esta excelente producción musical que yo estuve revisándola estuve oyéndola y de verdad que me parece un discazo muchachos un discazo principalmente el antes y un después de la banda ya sea por el formato en que se tocaba en que se tocaba antes y el formato en que se realizaban las tocatas después incluyendo personalmente los instrumentos andinos quena de repente con flauta reversa saxo también invitando algunos músicos de la zona casi todos de Allangón cabe destacar como Rodolfo Tori Charanguista el el Cristian Caro el Chum Panchote también no sé si ustedes me llaman porque son muchos el Osby el Edgar el Jan Urbina que es como de planta no pero Jan Urbina es integrante es integrante o sea enojar Janito por lo que le hiciste cabe destacar que es integrante y claro y así como que fue Gastón Gómez funcionando el tema de la composición de lo que fue ese disco que fue en el que más tiempo nos hemos tomado principalmente por la cantidad de colaboraciones y la cantidad de temas que era un poquito mayor a la anterior pero lo que más resaltó creo yo es el cambio de estilo de pasar como del rock y el rap a la fusión latinoamericana y así como algunos estilos más soul sale también algún funk algún groove muy llamativo pero en cuanto a las líricas también como que recalca eso hablar de los pueblos latinoamericanos más que el otro que era como más de emociones así o desahogo no sé tú creo que sí igual se nota un cambio el luchemos juntos bueno el nombre es un disco bien contestatario y en realidad reflejaba o por lo menos yo al escribir las canciones las letras reflejaba como el sentir que había en la atmósfera respecto de todo lo que ha pasado y todavía sigue continuando en nuestro país todavía sigue pasando entonces ahí salieron canciones muy fuertes y muy importantes como el mismo la misma canción que le da el nombre al disco que el luchemos juntos que es como un guayno andino bien bien emocional por decir así entonces la letra lleva con mucho contenido desde la calle emotivo desde la calle a lo lírico y poder expresarlo en un escenario hay canciones que hablan de lluvia por ejemplo que es con Esteban Rosales que es muy intensa dentro de la letra dice como la lluvia nos viene a sanar de toda esta tormenta que está pasando ¿verdad? canciones que siguen como un poco más hagamos revolución que otra canción que habla como como del amor dentro de la lucha en la calle ¿verdad? que dos chicos se encuentran y se enamoran como de ese amor revolucionario por decirlo así como por darle un romanticismo algo un amor de barricada claro, claro y así va saliendo el disco bien potente es bien fuerte si tú lo escuchas dan ganas de escucharlo así como todo de corrido como se dice claro y hay canciones que gustan y pegan por las temáticas la producción de ese disco es bien potente pero las letras son bien fuertes en el sentido que el momento que lo hicimos era el sentir que había era lo que nosotros estaba en la piel se sentía en el ambiente nuestro ambiente era así conversábamos mucho del tema y bien hasta el día de hoy sigue pero todo cambia todo sigue evolucionando su curso se va dando solo así que en ese momento era lo que sentíamos y lo que queríamos transmitir hay pasión sentimiento y emoción en ese mucho emoción muy emotivo muy emotivo bueno yo pienso que esa emoción hemos tratado de mantenerla hasta ahora porque justamente como mencionábamos recién seguimos exactamente en la misma situación sino más grave todavía en un viaje tan corto y tan simple como en Trangor y los sauces uno ve como todo lo que está mal todo lo que podría estar mejor sueña pero ve la realidad también por eso también finalmente este nombre cierto lluvioso que tenemos viene como a intentar terminar como con el enemigo máximo que es como de nosotros que es la sequía cierto la degradación de los suelos y todo y el cultivo forestal exacerbado que tenemos la explotación exacerbada que tenemos excesiva en nuestra zona entonces bueno de ahí viene toda la emocionalidad que ha ido sacando la banda para poder ir combatiendo un poco estos enemigos reales que los tenemos aquí y que con arte uno los combate bueno de esta manera estas son las herramientas que nosotros tenemos para luchar la verdad que más allá de los ideales de repente también se involucra mucho un tema económico en ciertas circunstancias lo que pasa es que yo conversé hace poco en un live de instagram hago streaming yo por mi página de instagram conversé con DJ Acres y Acres me contaba que iban a estar y estuvieron a punto de hecho de venir a Angol y en Angol resulta que el patrocinador de dicho eso mismo le iba a preguntar ellos se bajaron como movimiento original por el tema de que el patrocinador era CMPC entonces usted por lo que recuerdo por eso le iba a preguntar nosotros nos bajamos antes que ellos porque ellos se bajaron después de que le hicieron una funa no estoy diciendo es que ellos a lo mejor no sabían quizás no así se decía por todos lados que era CMPC sin el logo principal salía al tiro en el primer logo digamos las cosas como decía Asequias Paradise también llamadas Sequias Paradise CMPC arriba era comprometedor ahora bien si quizás uno también se arrestara de todas las actividades que tienen patrocinadores de este estilo probablemente se acotaría a un 5% del total a eso iba con el tema económico también porque también con la ley Valdés también hay muchas empresas que están haciendo aportes a la cultura etcétera pero es una forma de también es complicado porque el concepto de las acequias o sea las acequias es una zona de Angol maravillosa que está totalmente devastada por la explotación forestal se ve bonita todavía porque todavía no está explotada pero espérate unos 5 años más cuando eso ya no haya nada porque hay otras zonas que están así están a cerro pelado digamos está la raza y entonces es como nosotros lo encontramos que era un poquito como venirse a reír en la cara de la gente era muy complicado participar en esa actividad la coordinación no era tampoco el trato no era muy bueno el trato era pésimo cero condiciones para los artistas genial era gratis había que tocar gratis había que decirlo había que decirlo o sea eso ya te habla al tiro de una producción poco seria que no tiene había varias cosas que no tenían casi nada y de pronto de lo que más reprochan es como la defensa de esas mismas empresas es que ayudan a la economía entonces nosotros como músicos al menos no veíamos ningún beneficio claro te queda pobre el argumento al menos exactamente bueno eso habla de su de su ética como grupo cierto son un grupo que tiene sus valores bien bastante definidos y no por Lucas ni por Lucas en este momento que no era que ni siquiera le iban a pagar pero si bien muchos pensarían chuta va a venir movimiento es un escenario bueno para poder mostrarnos porque uno como artista también lo piensa así y normalmente esos artistas vienen por cifras exorbitantes y a veces en desmedro de los artistas locales porque no se hace bueno no se considera siempre instan a que el artista local lo use como plataforma porque te sirve porque te sirve evidentemente que sirve si no hay duda y nos sirvió mucho también pero igual no hubo pago ni nada pero igual la oportunidad es válida es muy válida bueno muchachos vamos a cambiar un poco de tema vamos a salirnos un poco de la música me voy a meter en sus vidas personales que rol cumple muchachos sus familias familias de cada uno en esta carrera que ustedes han decidido llevar que opinan sus familias a ver quien va primero mi familia bueno no me puedo quejar estoy sumamente agradecido porque mi núcleo familiar al menos es mi madre y mi padre soy hijo único entonces el que yo me dedique a la música y todo no es para nada juzgable sino que es como de parte de ellos me incentivan harto full apoyo como claro cuando era chico al menos tuve la posibilidad de ser alumno del profesor Giovanni Novoa que delante no lo nombramos pero igual participó en el disco Luchemos Juntos como parte importante y ahí pertenecía a una orquesta latinoamericana que era del colegio y claro y ahí se fue desarrollando el tema de como de como el diario vivir de un músico por ejemplo uno lo puede ver desde afuera cuando está aprendiendo a tocar o cuando tiene un amigo que toca pero ya el verlo como banda implica que uno tiene que fijar días de ensayo en los que de repente uno se a todos nos ha pasado que nos excluimos de cosas familiares compromisos con los amigos cosas así y lo otro que de repente nos hace estar fuera ya sea por los viajes o por bueno por los viajes principalmente o por llegar muy tarde cosas así entonces como eso lo empecé a vivir desde una edad más o menos corta ya al momento de llegar como a siete días de lluvia o con las otras bandas que he tocado hay como harta aceptación porque ya se sabe a lo que voy por ejemplo igual de repente como que hay como un prejuicio de que ya que uno va a ir y va a ir como a vacilar o va a ir a una fiesta por ir a tocar y no siempre es así de repente también está la formalidad que uno le puede dar a su trabajo como artista claro tu manera de llevarlo personalmente no pasarte largo por decirlo de alguna manera publicar entonces full apoyo tu familia nunca te dijeron que estudiaras algo más que pudiera tener más ingresos cierto típico que la familia una carrera artística algo más estable te dicen es que claro en cuanto a ese paradigma que yo creo que se pasa aquí como en todo el resto del país o países igual hay como una forma en la que uno sin tener estudios puede puede defenderse siendo independiente mi caso personalmente es que de repente me he visto que tengo que ir a tocar a bares que tengo que tocar en el semáforo tengo que tocar en la calle como para las fechas importantes y remunerado aporte voluntario tú entiendes pasar la gorra cosas así entonces claro después tocar en una banda formal y tener como un pago digno por decirlo de alguna manera que no es algo menor es algo que a muchas bandas le cuesta termina siendo como una recompensa a todo lo que uno se ha esforzado a todas las circunstancias que uno ha pasado al trabajo estudiar de repente uno tiene que claro que sufrirlo un poco no es como otras personas que claro que salen terminan de estudiar y claro y trabajan al tiro y está como en cierto modo asegurado nosotros hasta teniendo un título o cualquier cosa que nos defienda siempre va de la mano con la autonomía nunca deja de ser un trabajo independiente entonces claro el llegar a profesionalizar cosas con una banda ya sea con tocatas producciones de disco hacer arreglos lo que sea que conlleve es súper grato por el tema de que claro se ve como un premio a todo lo que uno ha pasado cosechar después de sembrar exactamente muy buena analogía Pablo cuéntanos tu experiencia bueno yo soy músico digamos y trabajo a tiempo completo en esto tengo el honor igual de poder dedicarme a esto de manera profesional soy productor residente del centro cultural de Angol del estudio en Agualbuta hace cuatro años más o menos que estoy ahí de oficial estuve un par de años también como asistente de grabación tengo también mi estudio vehemente estudio estoy todos los días ahí trabajando de lunes a viernes sin parar yo lo considero un honor porque bueno los pueblos pequeños las opciones laborales se reducen bastante en estos en estos rubros aquí también ustedes tienen una gama de técnicos y profesionales dedicados a las artes de alguna forma entonces igual tenemos que dar gracias que estamos en ciudades pequeñas que tienen menos ebullición y en estas áreas y nos podemos dedicar profesionalmente a esto es como un placer la verdad poder vivir de esto así es que bueno mi familia a todas conmigo yo vengo de una familia que es de artistas músicos instrumentistas de todos todos los sobrinos son todos conectados súper con la música mi madre también es ausina mencionar también que mi madre es hermana de don Jares San Martín que ha sido varias veces alcalde acá y conocido ¿cómo se llama tu madre? mi madre se llama Mercedes San Martín y mi padre Hugo Fuica los dos nacidos en Los Sauce Hugo Fuica Muñoz y los dos son amantes de la música mi mamá profesora de música yo nací en Angol pero mis tres hermanos mayores nacieron acá en Los Sauce así que tenemos una conexión fuerte con ¿te considera? no no si era Saucino pero venía a ver el huracán todos los domingos cuando era chico ah el huracán hincha el huracán a mí nos mandaba un saludo a toda la gente del huracán eso sí puedo decir que soy del huracán del progreso no ya pero aquí hay rivalidad del progreso obrero es como un clásico sí es un clásico es como Mayeco Iberia y bueno mi familia mandarle un saludo y decirles que gracias porque siempre me han apoyado en todo no es fácil pero bueno mi pareja igual es súper apasionada en mecánica así que me toca a veces también entenderla a ella de cuando sale a cualquier hora alguna pega o algo así nosotros también trabajamos hasta tarde a veces temprano a veces viajamos a veces pasamos de largo cuando hay que terminar algún material etcétera así que yo lo considero un verdadero honor un placer poder dedicarme a esto genial Gonzalo mi familia para mí bueno es fundamental es el pilar más importante en esto de ser músico yo a diferencia de por ejemplo Pablo acá en mi familia no había nadie que hiciera nada de música y yo siempre bueno y por mi mamá también conocí la música por el sentir de la calle mi mamá es súper solidaria muy empática organiza cosas por ejemplo ahora en pandemia hace ollas comunes verdad y siempre está el tacto con la gente muy de piel entonces eso yo siempre me lo inculcaron verdad y lo veía y lo vivía con mis vecinos entonces ahí empezó y después necesitaba como transmitir esto y el rap fue lo que cuando lo conocí que era el canal de comunicación para mí claro entonces súper mi pareja es muy importante mi hijo son los que me dan la fuerza y las fortalezas para seguir en este mundo claro yo no vivo de esto yo más que nada lo hago por la pasión por el arte verdad pero es muy gratificante y la familia siempre ha sido un pilar fundamental respetar los espacios conocer mostrarle a tu familia lo que tú haces que a ellos les guste verdad que te apoyen que te compartan en las redes sociales súper bonito eso que hay detrás que de repente cuando no sé a mí me da vergüenza por ejemplo que mi mamá en el liceo me viera cantar haciéndome el rudote así con los compañeros pero son cosas que uno va aprendiendo y con el tiempo después uno va valorando y haciendo partícipe también a la familia dentro de de este camino porque en realidad uno no sabe cómo va a ser porque es súper ¿cómo se dice? difícil y inesperable claro que en cualquier momento te puede pasar algo y no podés hacer o cambiáis de estilo es un camino que es constante y verdad y también como también existen los conflictos grupales también pero siempre tratamos de tener ahí la familia la fortaleza unida que nos da la fuerza para poder seguir en esto claro Samba cuéntame tú bueno tras el apoyo de tu familia cierto que es yo creo que lo más importante cuando uno es artista tus influencias musicales ¿de qué artista vienen? ¿mi influencia? las primeras influencias que yo tengo de rap en español especialmente el ingeniero ese FDK Sato ese sí que me gustaba cuando yo era chico y por ello empecé a escuchar rap me gustaba mucho y después empecé a adquirir más conocimiento más conocimiento pero siempre rap en español ¿quién no tendrá Sato ya? ¿ah? unos 45 años me imagino ¿quién? Sato sí y todavía sigue haciendo música con Acción Sánchez todavía excelente músico hasta el día de hoy lo admiro y me gusta mucho su música así por ello yo empecé como las primeras canciones y bueno y otra en inglés también pero que yo entendía lo que decían era el Sato con esa voz el ingeniero llegó al micrófono era potente genial igual me abriste un recuerdo si tienes toda la razón bueno vamos a seguir con música muchachos así que bueno los muchachos de 7 días de lluvia nos tienen una sorpresa a todos ustedes que están mirando nos van a tocar en vivo ¿cómo se llama el tema que vamos a tocar? ¿un estreno? es un estreno ah que mejor regalo para ustedes amigos que están en la casa acá disfrutando de talento joven en este segundo capítulo acá en canal 8 los sauces tv vamos a a ir a una bueno vamos a presentar en este momento muchachos a 7 días de lluvia con este tema estreno así que disfruten amigos allá en casa por facebook por instagram por youtube por donde estén viendo este programa disfruten de esta magia que transmite 7 días de lluvia esta canción se llama toma mis ojos es el primer single de nuestro nuevo disco ojalá le guste mucho aquí va 7 días de lluvia talento joven canal 8 hermano desde la ciudad Angol con mucho cariño para todos ustedes en tu casa como con más chau ¡Ey! ¡Fuego! Mi raíz es estos parajes donde ya no hay miedo Me junto en mis mares buscando la luz, voy ciego Hoy traje fuego para repartir al mundo entero Esa llamita que te hace latir el interior sin freno Ni pausa como en las noches, cual sereno Bajando desde el cerro, conversando con perros Ya era hora que llegara el aguacero Para vivir sin miedo lo malo y lo bueno ¡Ey! Dime tú, dime tú, dime cuál es la verdad que tienes para contar Vivir para morir no existe un final, no No existe lo feliz de cómo te sientes acá ¡Ey! Expresión del universo, la vida en cuatro tiempos Complazas al viento y la calle que siga ardiendo Si no hay fe tú, solo dime y no es en vano Seré tus ojos en la oscuridad si es necesario Y no quiero ningún regalo, no quiero nada pago Quiero la dignidad que nos quitaron con los años Y que el trabajo no sea la vida Y que la vida solo sea el amor eterno a la familia Y no quiero ningún regalo, no quiero nada pago Quiero la dignidad que nos quitaron con los años Y que el trabajo no sea la vida Y que la vida solo sea el amor eterno a la familia Tu luz está dentro de ti No hay nadie que viva por ti Tú solo ten confianza en ti Toma mis ojos y te cierven en la oscuridad Ah a a a a Batuu gamas, batuu gamas, barbatuu gammas Batuu gamas, batuu gamas, batuu gamha Oh la la la, bajó de más, bajó de más Ok, como dicen sus casas, oye Tu luz está dentro de ti No hay nadie que viva por ti Tú solo ten confianza en ti Toma mis ojos y te sirven en la oscuridad Va a lluvia más, va a lluvia más, va a lluvia más Oh la la la, va a lluvia más, va a lluvia más Toma mis ojos y te sirven en la oscuridad Va a lluvia más, va a lluvia más Va a lluvia más, va a lluvia más Oh la la la, va a lluvia más, va a lluvia más No hay nadie que viva por ti Tu luz está dentro de ti No hay nadie que viva por ti Tu luz está dentro de ti Solo ten confianza en ti Toma mis ojos y te sirven en la oscuridad Toma mis ojos y te sirven en la oscuridad Lúvia más�ena y te sirven en la oscuridad La oscuridad Obr Meatуч Bueno queridos amigos de Canal 8 Los Auses TV, que impresionante el talento De estos amigos Angolinos de este pueblo vecino Que es Angol, 7 días de lluvia Se lució con ese tremendo Tema que acabamos de escuchar ¿Le gustó a usted? Bueno muchachos A mi me encantó, así que voy a dejar el micrófono de lado Y los voy a aplaudir a estos muchachos porque de verdad que estuvo Impresionante Tremendo trabajo muchachos Que realizan ustedes y se complementan A la perfección Son ya 5 años trabajando juntos Ya se conocen bastante Ya se saben de memoria prácticamente Los pasos a seguir en estos temas Vamos a continuar con la entrevista Queridos amigos Cuando hablamos de colaboraciones Todos los músicos Tenemos algún artista con el cual Quisiéramos tener un tema ¿Verdad? A modo personal de ustedes ¿Con quién o con quienes Les gustaría colaborar en algún momento De su carrera muchachos? ¿Quién me va a responder primero? Bueno, voy a partir yo Primordialmente Yo creo que por el estilo Que llevamos Y por los gustos propios Sería muy llamativo Hacer algún tipo de tema Como con Chist MC Por ejemplo Chist MC Claro que como que con el año O sea, con el paso de los años No pasa que Con ese tipo de artistas No pasa que quedan Como obsoletos Sino que Como que Cada vez van Evolucionando Y evolucionando Se transforman en clásicos Con el paso del tiempo Sí, clásicos Y los maestros Como los pilares O los cimientos De la evolución De lo que es estilo Porque el rap Ya sea en cuanto a la lírica O en cuanto al sonido Porque en cuanto a la producción Del rap Hoy en día Claramente No es la misma Que No es la misma Que hace unos 10 o 15 años ¿Cachai? Antes como más La autogestión El rapero Tenía el cool edit Nomás La autogestión Y era Ahora los productores Están más interesados En el rap Claro Por la pegada que tiene Y por Cómo ha subido el nivel Claro Así que yo puedo concluir Al menos que con un artista Como Chist MC Sería Muy bueno Alguien O sea, en cuanto a Alguien que cante Pero alguien que toque Por ejemplo No sé Por el estilo Que tienen como en Madame y Samurai Group O los estilos Que desarrollan como Como asesinar a Felipe Cosas así Igual algo así Sería llamativo Genial Pero eso sería En mi opinión Completamente personal Buenísimo sería Hermano Buenísimo sería Eso sería tremendo Escucharlos con Chist MC O no Sonaría pero Exquisito Cañón Bueno no Pablito De vocalista O de alguien que nos pudiera aportar Por ese lado Me gustaría quizás Una mujer Para agregar un poquito De color también También a la banda Una mujer Estamos muy como Club de Tobigo Y a veces hay que diversificar Por lo que significa Yo creo que con la Anita Yo me gustaría hacer un ¿Con la Anita? Con la Anita Un Fiat Wow Sí, sería bacán Con portavoz igual Dentro de ese aspecto Y Como instrumentista No sé si alguien en particular A mí me encantaría Que Tener la banda Un pianista seco Un pianista Que Que fuera Una pequeña máquina De hacer música Porque nos puede aportar En distintos aspectos ¿Qué pasa José? ¿José en Camilla es pianista? Ahí que el hombre Le ponen los dedos No sé si antes ya me ocupó La guitarra Y estaba a punto de tocar Cuando Claro De tomar el saxofón ya Sabemos que se dedica Nuestro colega José en Camilla Atrás de cámara Que hace un tremendo trabajo También con nosotros Sí, eso me gustaría Un buen pianista Cualquiera sea su Nombre, raza, religión Origen Y de los conocidos Famosos Me gustaría con la Anita Por lo que significa Para el rap nacional Y porque es mujer también Que nos hace falta A veces Equiparar un poquito Y digamos también Que calza perfectamente Con los ideales Totalmente Anita y ustedes Comparten muchos Muchos ideales En lo que es la música Y lo que expresan Con la música A mí me gustaría Con Un Feat Así como banda Con De Quiruza Con De Quiruza Siete días de lluvia Feat De Quiruza De Quiruza Con Pedrito Fonsea Sebastián Almar Zapanti Y todos los hermanos Fonseas Que hay ahí Nos encuentro Unos músicos talentosísimos Muy bueno En la producción musical También Con C-Funk Con C-Funk También sería bueno Andy Portavoz También Esos son como los más Que yo admiro Por decirlo así Ahora Internacionalmente Robert Glasper Siempre me ha gustado Y Moff Tev Esos son como los Jet Set Así como más bacán Claro Ah claro Sí También Tú tienes una amistad Más o menos Con Con Gonzalo Luanco ¿No? Con Luanco sí Oye ¿No sería bonito? Los conocemos Hace poco hablamos de eso Sí claro Lo que pasa es que con Luanco Con Luanco también nos gustaría Mucho trabajar Pucha que quedaría lindo eso Sí cierto Sí Con Luanco nos conocimos En un rap a Maquehue Pero él Él me habló una vez Para comprarme un beat Y ahí nos conocimos Ya Ese beat le hizo un video Allá en Estados Unidos Y todo Es ese famoso De ahí sí claro Y bien pues Súper bien Da la casualidad Que nos llamamos igual Gonzalo Andrés Castro Y él Luanco Y yo Fuente Entonces Ahí tenemos otro coincidente Genial No sería Sería muy llamativo Porque El hombre canta En Mapudungún Claro No es para menos Que usemos La lengua La lengua originaria Cierto De acá de la zona En temas como Como los de ustedes Sería hermoso La verdad La verdad que sí Algún otro Otro artista Otro sueño Otro instrumentista Ah Un sueño Un sueño Que siempre me ha gustado Es poder hacer Un formato sinfónico Con la banda igual Sinfónico Siempre lo pensamos Con una orquesta Que venía No sé si en proceso De decadencia Pero así como ya No estaban Los años donde Giovanni Nova Dejó el Colegio Angol Dejó la orquesta Y había una orquesta Latinoamericana Pero muy potente No algo así menor No Con un sonido Espectacular Compuesta por niños Del Colegio Angol Después se fue armando Después se ha reactivado Fuera del Colegio Angol También Desde el punto de vista Municipal Ahora ya es como comunal Claro es comunal Todos los liceos Y convergen ahí Integrantes Participantes De distintos Grupos Y colegios Qué sé yo Y pensábamos Hacer algo sinfónico Siempre que Pensamos también Como en algo En incorporar a alguien Que nos sume La verdad Que no somos Muy fantasiosos Y soñamos Como con una estrella Internacional Sino que Tratamos de mirar Aquí el entorno Y buscar Cuáles son Nuestros referentes Locales Para darle movimiento Y hablar sobre algo Más probable Más posible Claro pero En lo personal En mi opinión personal Yo encuentro que El nivel que tienen ustedes Está Totalmente apto Para hacer Una colaboración Con cualquiera De los artistas Que ustedes me nombraron Perdónenme Mi opinión Así que Respetos Muchachos De verdad Bueno ¿Cómo afectó La pandemia Que vivimos A nivel mundial A siete días De lluvia Muchachos No quería tocar Este tema Porque en realidad Que afectó Yo sé que afectó Pero cuéntenme un poco Que igual a todos Distinto Artísticamente La verdad es que Nos sirvió Como para Reconceptualizar Lo que queríamos hacer Y ahí A unirse A juntarse Cuando se pudiera Muchas veces Por reuniones Por celular Por videollamada Y ahí Han salido Estas canciones Como la canción Que tocamos Que se llama Toma mis ojos Que es parte Del single Del nuevo disco ¿Verdad? Entonces Ha salido Este nuevo estilo Un poco más Más digital Por decirlo así Dentro de la pandemia Todo se formó Por lo menos Eso es lo rescatable De la pandemia Claro Claro Cuando empezó La pandemia Bueno Todos los cuidados Yo creo que a todos Nos pasó Era más extremo Cuando empezó Yo no fui No abrí el estudio Como en dos meses Por lo menos Seguido Ninguno de los dos Ni el mío Ni el del centro cultural Porque había una ordenanza Que se yo Entonces paramos la actividad Y hubo un momento Para justamente Repensar todo Hubo gente que tuvo tiempo Por primera vez En ya no pensar En llegar a la hora del trabajo Y todo Sentarse Y meditar Sobre todo Sobre la realidad Sobre lo que estábamos haciendo Finalmente Uno es una suma De todos esos factores Entonces Hubo un replanteamiento Generalizado Del cual No somos Ajenos Entonces Finalmente Dejamos fluir Nomás Y la forma Como afectó Más directamente La banda Fue la forma De trabajo Con la que estamos Enfrentando Este tercer disco De estudio Claro Que es una forma Totalmente Más personal Con menos Directrices Externas Sino que Cada uno Resolviendo Sus propias Cuestiones Digamos Sus propias materias Grabando cada uno Sus partes En su casa Casi todos Logramos tener Nuestra interfaz Nuestro micrófono Nuestro home studio En la casa Así que En eso Avanzamos harto Nos replanteamos Desde ese punto de vista Bajita grabó Sus partes En su casa Con su interfaz Marcos también Grabó a él Y al otro saxofonista También en su casa Etcétera Y fuimos juntando Los materiales Y juntándonos Menos Ahora estamos retomando Algunas reuniones Presenciales Ensayos Que se yo Pensando en terminar Pronto El tercer disco El tercer Pero esa fue la forma En que más nos afectó Digamos La forma de trabajo Claro Cómo enfrentar El trabajo Y la libertad Con que estamos Enfrentando el trabajo Igual También es parte De esto Como cada uno Tuvo Ese proceso En solitario Para poder resolver Sus partes Hay menos injerencia Externa Hay que decir Haz esto Haz esto Entonces cada uno Resolvió Y eso le da Un toque de frescura Al disco Claro Y lo nutre A cada uno Como artistas Independientes También Que le da Un realce A eso Lo que le iba a preguntar Extrañan Me imagino Que extrañan Los escenarios Muchachos La gente La energía La gente Tocar con la gente Completamente Igual cabe destacar Que las tocatas Los escenarios Todo lo que Implica Eso Es la parte Primordial Del trabajo Que nosotros Hacemos Por ejemplo Ya nosotros Estamos En este tiempo De pandemia Encerrados Grabando Y todo eso Pero no es Más que nada No es como Para escucharlo Nosotros Sino que para salir Para salir a exponerlo Y todo eso De una forma Muchachos ¿Cuál De tener un sentido Toma mis ojos Solo? Después esto Viento Arreglo Etcétera No Este otro Es toda la carne En la parrilla Y tiene esa frescura El otro Todo lo contrario El otro No tiene nada De fortuito El otro Es todo pensado Todo meditado Tratando Tratando nosotros mismos De llevar Nuestra propia disciplina Al máximo Todos Equipándose Y llevando Sus instrumentos Que se yo Los mejores pedales Tratar de tener Los mejores amplis Varias Varias Distintas Variantes Para el bajo Que se yo También Módulos para la voz Teclados MIDI Los cabros Que también se han armado O sea Cuesta un año Intentar armarse Toda la configuración Para que la banda Suene así Entonces ese es como El reflejo del segundo disco Toda la tecnología Mandaba masterizar A Santiago Tope de línea Etcétera Pero El mejor disco Es el que viene ahora Así es Sí Porque es más libre Es más autodeterminado También se expresan ahí Las confianzas Que tenemos Los unos En los otros Dentro de la banda Que no hay que estarle Diciendo al otro Que tiene lo que tiene que hacer Cada uno sabe Lo que tiene que hacer Entonces No es por ser Por andar en el tema Podría decir fácilmente Que alguno de los discos anteriores Pero de verdad Que este Va a ser el mejor disco De los que ya Claro Y eso habla también Del profesionalismo Que llevan ustedes De la mano Con la música Si nosotros hemos tratado O sea No ha sido fortuito Eso tampoco ha sido fortuito Porque cada uno Se ha forzado Por llevar al extremo Su propia disciplina Claro Así es Igual que mis compañeros El disco Que más me gusta Es el que estamos haciendo ahora Porque tiene Pero igual Escuchen el primero El segundo Y el tercero Y le dan A la campanita Claro No follow en Spotify Claramente Tienen que Toda la gente Ir a las redes sociales De los muchachos A Spotify Y buscar la música De estos tremendos artistas De la Araucanía Si no Decir eso Solamente Que el que más me gusta Es el que estamos haciendo Por lo mismo Porque también refleja La experiencia Y el autoconocimiento Y autocrecimiento También que hemos tenido Cada uno Nosotros tres Estamos a cargo Como de la producción general Del disco De hacer las canciones Y bien Contento Porque ese disco Va a estar bien bueno Es una onda Más yacera Más soul Más relajada Y que va a pegar Va a pegar Bueno Tenemos Para la gente Que está mirando En la casa ¿Tenemos fecha Más o menos De estreno O todavía sigue siendo Una sorpresa? Todavía sigue siendo Un misterio Porque tenemos Varias ideas Y quizás salgan Dos volúmenes Del mismo disco Ah, perfecto Entonces queremos ir Bien tranquilos Pero yo pensaría Ya a fin de año Antes de fin de año Ya van a salir Uno o dos singles Del mismo disco Porque los vamos a ir Soltando como por single ¿Verdad? Después para agrupar Los tops Sí Una modalidad Que se ha explotado Bastante ahora En el periodo de pandemia Que los artistas Van sacando sus singles Y de alguna forma Para utilizar de mejor manera El material No tirarlo todo de una vez Para extenderlo más En el tiempo Etcétera Nosotros igual Tenemos bastante material En todo caso No estamos corto de material Pero si pudiéramos resumirlo Diríamos que ojalá Dentro del 2020 Salga el tiempo Ok Dentro del 2020 Entonces eso es lo que necesitaba saber Para que la gente Supiera Y no estuviera tan Tan expectante ¿Cierto? Con esta tremenda duda Que va a tener Luego de escuchar La música de los muchachos En Spotify ¿Cierto? En YouTube También pueden encontrarlos ¿En qué otras plataformas digitales? Muchachos Instagram Twitter Facebook Fanpage Todo al nombre de Siete días de lluvia ¿Otra plataforma musical? El canal de YouTube Está bien nutrido Eso podríamos decir Que ahí están Nuestras presentaciones Gran parte de nuestras presentaciones Es más grande No, tenemos videoclip Ahí estamos al DB Ya, ok Bueno Le estamos pidiendo Al canal 8 Si nos apoya Muchachos Bueno Ahí ya Hay que hablar Con 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 el Con el boss Bueno Bueno muchachos Quiero que dejen un mensaje Estamos a punto de Terminar Vamos a terminar ¿Cierto? Con un último temita Muchachos Si es que se puede Después de esta pregunta Claro que sí Bueno No hay problema Entonces a la gente Que se quede aquí En la sintonía de canal 8 Porque en un ratito más Vamos a tener nuevamente La música de Siete días De lluvia Quiero que dejen un mensaje A aquellos Emsys y grupos Que aún no se atreven Con su música Obviamente Porque es un camino Como ustedes nos contaban Muy difícil De llevar Con muchas trabas En muchas dificultades Pero es un camino Que no es imposible Usted Amigo Amiga en la casa No es imposible Muchachos Por favor Algún mensaje Para aquellos Lo que yo les podría decir A las nuevas generaciones O los nuevos Emsys Que se están gestando Y creando Es que sean constantes Que puedan trabajar La única forma De poder Reconocer O mostrar O plasmar Tu trabajo ¿Verdad? Es trabajando Chiquillos Hay que estudiar El instrumento Que tú quieras ¿Verdad? Ser constante Siempre ser perseverante Darle para adelante Y confiar En quienes te dan apoyo Y especialmente En ti Que eres el músico Que está creando Y todo Eso es lo que yo diría O lo que me gustaría Que a mí me dijeran Si yo hubiera sido No sé Porque hasta el 15 años Oh guacho Dale, dale, dale Firme nomás Tú puedes Tú dale Si tienes los conocimientos Asesórate Viejo Aprende cada día más Que así nomás Se va llegando Subiendo la escalerita Poco a poco Hasta los objetivos Que uno tiene Genial hermano Muchas gracias Gonzalo Por tu consejo Para toda la gente Que está Los muchachos Que están viendo Y nunca es tarde Para aprender También Jóvenes Adultos Niños Para todos Aquello Para todos ¿Qué les diría yo Para poder Llevar de mejor manera Esto Bueno, primero Que le den valor A sus vidas Yo creo Que siempre consideran Que su vida Es lo más importante Que la vida Es más que Tener una simple remuneración Por el tiempo Que uno emplea Tratar de hacer algo Que deje valor De ser un buen ejemplo Para su entorno Para su familia Ser perseverante Trabajador Apasionado No dejarse llevar Por las corrientes Tener su propia corriente Tener su propia corriente Eso Ser humilde Para aprender Y generoso Para poder enseñar También Claro Eso es vital Ahí se crea Un círculo virtuoso Del cual De alguna forma Todos somos Somos parte Todos lo hemos Sufrido Y De los círculos Viciosos Y gozado De los círculos Virtuosos En algunos ambientes Entonces Eso Confianza Agregar valor A lo que uno es Y Ser perseverante Y trabajador Eso es lo principal Utilizar ahora Que tenemos Tanta tecnología Sobre todo Información Para aprender Utilizarla De buena manera También es parte De la responsabilidad Que tenemos Como sociedad Por irle dando Buen uso A las herramientas Que tenemos Eso Genial Entonces Ser apasionado Y trascender Precisamente Como el agua Y como la lluvia Hay que ser Trascendente En todas tus decisiones Claro Obviamente Me hubiese gustado Que me hubiesen dicho Algo como que Como lo que Dijeron Los chicos Y como lo que Dijiste tú Pero Hay algo igual Que se nos queda Que Como un criterio extra O un punto extra Es El innovar Porque Por ejemplo Uno relacionado Al conocimiento Y todo eso De repente No tiene Mucho acceso Ya sea Estudiar con alguien O Todo lo que implica Querer aprender Porque no es solamente Disposición Entonces Ahí llega El punto De la motivación Que uno tenga Y nos agarramos Del punto Que ya tomamos Que es la constancia Después de eso Hay otro Otro Tópico Igual Que serían Como La responsabilidad Y entre eso También recalcar La creatividad ¿Por qué? Porque Claro Uno puede ver Bandas que Hacen cover Y lo cual No está para nada mal Porque hay como Música Para todos los espacios Así como hay gente Que quizás No tiene un Un rol político Con la música Puede que Simplemente Haga música Para que la gente Baile Es como Un argumento Súper respetable Al menos Para mí Como músico No me incomoda Que otras personas Canten algo Que no tenga Tanto peso Teniendo en cuenta Los motivos Y las razones Por las que lo hacen Pero sí Crear Crear Y crear Por el tema De que después Claro Uno se va Viendo como Un poco más Experimentado Y es una muy buena Forma de aprender Creando Y creando Exactamente Eso Bueno muchachos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estas Palabras de motivación Que está recibiendo Usted Amigo Amiga En la casa Los muchachos Desde el fondo De su corazón Lo dicen Así que Hombres con Con experiencia Hombres con Trayectoria Así que Tome su consejo Si a usted Le gusta la música Si a usted Ama el arte La danza O el deporte También incluso Todas estas disciplinas Van de la mano ¿Cierto? Con la perseverancia La trascendencia Y las ganas De hacerlo Con amor Eso es Lo importante Bueno muchachos Vamos a ir Al último tema Que tenemos preparado Antes de Despedir ya Este segundo capítulo De Talento Joven Acá Desde las pantallas De Canal 8 Los Sauces TV Y al finalizar Vamos a tener Un saludo De un artista Nacional Que va a ser Sorpresa para ustedes Y bueno Vamos con la música Queridos amigos De Canal 8 Los Sauces TV Nuestra siguiente canción Que vamos a presentar Con ustedes Lleva por nombre Vivir Es de nuestro segundo disco Aquí nombramos Todas las canciones Que tenemos en ese disco Y tratamos de Inyectarle toda la energía Para ustedes Con mucho cariño Esto es Vivir El talento joven Como Como Ok Tu que estás en tu casa Esto es paradigma Hermano Yeah Vivi sin miedo Dice Si te diate Gluvia Oh Esto es talento joven Como Siete días de lluvia Oh Día Como Vive sin miedo Dice Cuidado donde pises El rap llegó a mi vida Dejando sus cicatrices Si Somos felices Haciendo gestos Y sus matices Tocó mi puerta La esperanza Y me reconoce El corazón lo dijo Cuando no había nada Cuando palabras Fueron balas Entregando vida Me acompañó La soledad En momentos difícil Enfrendí el vuelo Hacia el canto Liberando Vivir para contarlo Entregarle algo A nuestros hijos El pueblo libre Es el camino Pa' todos pueblos limpios El ayer fue aprendizaje Y hoy me queda claro Que luchemos juntos Como el verso Que el entaro Porque estamos En pie de guerra En donde empresas Apoderan Destruyendo nuestra tierra Por eso Es que pedimos Lluvia Para limpiar En siete días La conciencia Que aún nos queda ¿A dónde van Todos sus sueños? Cuando nos cae El cielo azul Y ese mar inquieto Que nos baña ¿A dónde va Toda esa vida? Cuando el trabajo El vivir es el dinero Hoy que hoy domina Porque sigo cicatrizando Estas líneas Que somos hijos Del diluvio Liberando rimas Hoy ven a ver La realidad De nuestra cordillera Siete días Que lluvia Hijos de la tierra Y para comprarlo Sentir lo que es vivir En la lluvia Saber que quiero algo Donde mis hijos Podrán vivir Sobre lo que yo mismo construí Saber que ahora es cuando Que todo tiene fin Vivir no es como Y cuando Vivir solo se trata de fluir Vivir solo se trata de sentir Esto es la letra joven Siete días De lluvia Ok Sentir lo que es vivir Saber que quiero algo Donde mis hijos Podrán vivir Sobre lo que yo mismo construí Saber que ahora es cuando Que todo tiene fin Vivir no es como No es como No es como Que todo tiene fin Y no es como Se trata de sentir Muchas gracias hermanos Estos siete días De lluvia Con cariño para ustedes Paz Hola Mi nombre es Rose Y le mando un beso gigante Al Edo Y al programa Talento Joven Del canal Ocho de los sauces Un beso gigante Y toda mi buena energía Para los cabros De la Araucanía Cabres A todos los MC Cantantes Motívense Ábranle sendero A las futuras generaciones Sigamos haciendo cultura Esto es solamente Trabajo Esfuerzo Y perseverancia Y eso es que ustedes Y todos Podemos hacerla Así que cabres Háganlo Si pueden Saquen todo lo que sientan Acá adentro Y expréselo para el mundo Más de algunos Se han sentido identificados Con tu mensaje Un beso gigante Y cuídense Chao Bueno De más está decirlo No es así Tremenda canción Chicos Acabamos de escuchar Vivir De 7 días de lluvia Una tremenda 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 Canción Que acaban de mostrarnos Los muchachos De 7 días de lluvia Amigos míos De Canal 8 Bueno Muy feliz Muy contento De haber tenido De haber logrado La entrevista Con los muchachos Con Gonzalo Con Pablo Y con Marcos De 7 días de lluvia Despedimos este segundo capítulo De Talento Joven A través de las pantallas De Canal 8 Los Auses TV Agradecemos a Pamela Albornoz Y el Baratillo Por la hidratación Que nos brindó En el día de hoy Agradecemos al director Del canal De Los Auses TV Don Claudio Rojas A Cristopher Medina A Josué Encamilla En cámara A Rodrigo García Eduardo Silva Que les habla Y nos vemos En el tercer capítulo De Talento Joven A través de las pantallas De Los Auses Canal 8 Los Auses TV Chau 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 chau